Te amo y odio al mismo tiempo, sé de tus mentiras. Volvemos por la pantalla de Canal 12, segundo tiempo que se va a poner en marcha. Vamos a ver Río Tercero. Prato, ¿qué puede pasar? Está el partido Cuesta Arriba, ¿eh? Y uno espera la levantada, aunque sea anímica, psicológica. Hay muchas modificaciones que intentan, por lo menos, desde el banco del suplente, cambiar la historia. Señoras y señores, con ustedes se presenta Santino Ruarte. Trataba de despachar el balón más adelante, trata de cerrar Santiago Oliva. Veo muchas caras nuevas en Río Tercero. ¿Hubo cambios? Sí, los hubo y al por mayor y presentados por Rafting, porque los únicos sobrevivientes son Santiago Oliva y Tomás Diez. Ingresaron el arquero Agustín Martínez y también Santiago Ávila, Felipe Taborda, Gonzalo Bianco. Cuatro cambios. Bien. Por el lado de Villa Dolores, ¿hubo variantes? No hubo modificaciones, los mismos seis. Gracias. El cuerpo lo acomodó mal Jesús Almedo. Cometió la falta. Por eso hay tiro libre que corresponde a la formación de Río Tercero. Lo va a hacer Tomás Diez. Atención que le pega bien. Le pega bien el Tommy. El muñeco que quiere acomodar. El Guille que le dice, ¿por qué no vas al área a buscar el rebote? Van a hacer jugadas preparadas. Atención. Hay una mini reunión con Santiago Oliva. Sí, señor. El muñeco para entrar. Le dos en la barrera. Mauricio Sosa se agazapa. ¡Pega el muñeco! Perota y córner. Tiro de esquina. Buena parábola dibujó en el aire el balón. Es que le pega muy bien. Le pega con mucha rosca el 10 para exigir la estirada del arquero y lograr este tiro de esquina. ¡Centro que viene! ¡Ahí está! Quería el Santi. No podía. Le queda al número 50. Estoy hablando de Felipe Taborda. Quería Taborda y no podía. Le mandamos un beso a la abuela de Taborda. Sí, señor. Que vino a corregirnos en el especido. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estaba atenta. Atenta. Sí, señor. Una abuela muy joven tiene. Sí, Felipe Taborda. Atención que se va a venir de reposición de manos. Se detiene la acción porque está sentido, me parece, Santino Ruarte. Ha ingresado la gente de Family Emergencias. Esta es un área protegida de Family. ¿Me decís rápido las redes sociales donde nos pueden seguir? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Fútbol Infantil Canal 12. Tenemos más de 10.000 seguidores. Sí, 10.536 creo. Exactamente. Mirá, justo. El número justo. Además en fútbolinfantil.com.ar y también pueden ver en el 12.tv los resúmenes de lo que es cada fecha. Y en Mundo D. Y en Mundo D también nos pueden encontrar los domingos con la previa y los martes con un especial de todo lo que fue. La bola, la bola. Con foto de Damian Reina, por supuesto. Sí, claro. Centro que viene, tercer centro consecutivo y se arma la contra. Mirá cómo corre Lucas y viene Gómez para el gol. Y está Gómez y el arquero Agustín Martínez. Lo hicieron entre ellas, lo hicieron ensuciar. Bien, Martínez para de rodillas como en el confesionario quedarse con el cuero. Tremenda contra. Le sacaron mucha ventaja en la corrida al último hombre que había quedado en el fondo de tercero y terminó salvando al arquero. Buena salida del arquero que anticipó, que salió lejos, pero que ganó con sus piernas. ¿Quiénes juegan en un rato? Roberto Prato. Hace un ratito te lo pregunté. Lo presenta Rafting. En un ratito estará jugando el Asalle y el Castelfranco. Bueno. Ah, Castelfranco es el equipo que tuvo la sorpresa, ¿no? Sí, claro, claro. Que por primera vez viene el fútbol infantil. Claro, claro. Sí, 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 sí. Atención que se va a venir el tiro de esquina. La sorpresa que todo el mundo pudo ver a través de la página, ¿no? Sí, claro. Fútbolinfantil.com. En el Facebook. Cuando le anunciaron a los chicos que venían. ¡Ah, cómo lloré, Prato! Porque yo soy medio flojo. ¿Ah, sí? Sí, me emociono fácil. Medio maricón. No, no, no. Me gusta, me gusta la emoción. Y veo esas cositas y me conmueven. También me estoy poniendo grande, ¿no? Sí, eso sí. Lateral. Mirá el color que tiene acá en el flequillo, ¿viste? Oliva. Este es como de dos colores el pelo. Lateral que venís haciendo, buscando la posición de Santiago Ávila. Se va a venir un cambio. A ver, ¿va a volver Pichero? Exactamente. Cambio Beltrán en Río Tercero. Vuelve con la 7. Ivo Olivero se retira con la 5. Santiago Oliva. Bueno. Entre Oliva y Olivero se quedó con el 7 el técnico. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde está la pelota, muchachos? ¿Qué pasó? Está, tiene que hacer de nuevo el lateral Villa Dolores. Che, la gente puede participar a través del 12.tv porque se pueden ganar la pelota del campeonato. Ah, mirá, mirá. Claro. Dale más. La pelota oficial del certamen. ¿Qué pasó en el banco de Río Tercero? ¿Qué confusión hubo con Díez que estaba fuera del campo? Atención que viene Jesús. Saca la pelota y como puede del arcadito Agustín Martínez. Pensaron que salía por eso, Robert. Ah, y claro, se quedó con uno menos. Díez pensó que lo sacaban. Claro. Y se fue solo, claro. Lateral para Villa Dolores. Está solito Lucas Gómez. Trata de tocar primera para Jesús. Olmedo la trata de devolver, pero rompe esa pared. Justamente en la posición defensiva el pibe Gonzalo Bianco. Se mueve todo el banco de Villa Dolores, muchachos. Se mueven todos. Incluso el arquero en cualquier momento tienen los cambios. Se viene el muñeco que quiere. Ramiro Maciel, que no lo deja. Le cobra peaje a la pasada. Tampoco podía Santiago Ávila. Le echa el cuerpo, Ramiro, que es un estandarte en la defensa del equipo del Cuchi, Ceballos. Sí, inexpugnable el 2, que es paradito en el fondo. Como libero juega el grandote número 2 para desbaratar cualquier intento de re-dercero. Que no han sido muchos, pero que cada uno ha contado con la presencia del zaguero corpulento que ahora le va a dar en el tiro libre. Atención, porque más o menos esa era la posición del gol. Parecido. Le pega Ramiro Maciel, pierna derecha, y le pega fortísimo. Dos en la barrera. Yo les diría a ustedes que pongan un poquito más fuerte el volumen de la tele. Le va a dar Ramiro Maciel. ¡No, el ángulo! ¡Iba! ¡Iba el ángulo! Y Agustín Martínez le puso la mano al córner. ¡Iba el ángulo! ¡Prato la sacaron de milagro! Esta vez no le dio con tanta potencia, pero sí con mucha dirección. ¡Pero iba el ángulo, Prato! Sí, 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 sí. La pelota que el arquero cachetazo la sacó al córner. Viene el 12. Dos intervenciones geniales del arquero suplente. Muy bien, Agustín Martínez. Yo una vez hice un gol hacia el ángulo. Sí, en contra. Sí, sí. ¿Cómo sabía que era en contra? Porque salía jugando yo de cuatro, me apuró el nueve, la quise devolver al arquero y ahí lo puso. Claro, claro. Un golazo. Está bien, fue en contra, es cierto. Pero fue en contra. A Roberto seguramente le hicieron muchos goles así seguramente. Es que el ángulo es difícil. Sí, sí. Señoras y señores, con ustedes Jesús Almeida. La payanía y pone esa pelota en profundidad para Gómez. Cierra, viene Gonzalo Bianco y después la recupera y viene luchando. Ignacio Pereira por ella. Le va a quedar a Gómez. La pisa y la caricia. Prueba, Ruarte. Pumba. Al cartel del 12.tv, donde también estamos. Una vez me hicieron un gol en contra, pero no arriba, sino abajo. Pegó en la base del palo y entró. Golazo. Sí. Falta gritarlo mi amigo Diego Baggini que... Era el recreativo, ¿le en ese prato? Sí, era delantero. El muñeco la tiene el Tommy. Se viene Tomás Diez. Allí está para el centro. Gol. El centro y el gol. Tapó el arquero Mauricio. Grande Sosa. Apareció Mauricio Sosa. Cortó con lo justo el cable azul. Sí, señor, porque era el gol del descuento del equipo de Río Tercero. Gran jugada de Diez. Dejó solo a dos pibes que, frente al arquero, no pudieron resolver. Qué buena jugada del Diez. Sí, claro. Y es como que tampoco le salen las cosas a Río Tercero. No le sale una. En otra oportunidad hubiese sido gol. Claro, claro. Saca el arquero Agustín Martínez. Le ha dado mucho más firmeza al arco. Se viene Diez. Falta, sí. ¿Hubo falta sobre el Tommy? Sí, claro, claro. No es el ángulo de disparo para él, ¿no? No, no, es para un derecho. Por eso va Ivo Olivero, ¿no? Así es. Acomoda justamente el 7. Veremos si hay jugada preparada, ¿no? Pierna derecha para él. Dos en la barrera. Mauricio Sosa da indicaciones recostado sobre su palo derecho. Le va a pegar Ivo. Atención, Olivero. Travesaño. Pegó en el travesaño. Abre la mano. Abre la mano, Guillermo Moyano. No lo puede creer. No la puede meter el equipo de Río Tercero. Y no ha tenido suerte en estos últimos intentos. Cada una de las jugadas muy propicias para el descuento fueron desbaratadas por los palos, por el arquero, por la mala suerte. Está Borda y el lateral. Ahí está Bianco. Pegó donde la espalda. Pierde su nombre. Sí, en la cola de Ramiro Maciel. Ahora se viene el centro. Lo tiene contra el arco, ¿eh? Se merece el descuento. Bianco. Y el arquero, Mauricio Sosa, atrapa para tirar rápido la contra. Mirá qué rápido lo echan a correr a Gómez. Cierra, vienta, borda. Cierra, vienta, borda. Sale por un costado y al lateral para Villa Dolores, muchachos. Ha cambiado en la actitud el equipo de Río Tercero. Es otro, tiene otro ánimo. Hay otra predisposición. Un equipo distinto que combate, que juega, que lo emparda al partido a pesar de ir perdiendo. ¿Se vendrán variantes, muchachos? Se mueve el banco de Villa Dolores. El cambio Beltrán tenemos en este momento. Dos cambios se van a venir. Entra el número 7, Dilan Fernández. Y el número 4, Ramón Vargas. Se va el número 9, Lucas Gómez. Y el número 5, Ignacio Pereira. Creo que se llama Román, ¿eh? Román, me parece que se llama Vargas. Porque me parece que en la espalda, en la camiseta, dice Román. Ya, ya te confirmo. Bueno. Y Dilan Fernández. Bien. Dos variantes en el conjunto de Villa Dolores. Que gana el partido cómodo. Digo, va, cómodo. Futbolísticamente hablando, se ha visto superado en este segundo tiempo, me parece. Sí, gana cómodo en el resultado. Pero, claro, la comodidad la tiene en el resultado. Claro, obviamente. ¡El muñeco! Y entró. ¡Gol! ¡Gol de Río Tercero. ¡Muñeco Chucky! ¡Es un Chucky, Tomás! Tomá, 10. Le metió un sablazo abajo. Sí, por fin entró, dicen en Río Tercero. El Tommy 10 para descontar, para poner el 4-1. Para prender la luz de la esperanza. Largamente merecido el descuento del equipo de Río Tercero, que en el segundo tiempo cambió. Cambió el chip, cambió la actitud, cambió la generación de juego. Cambió la mentalidad para intentar prácticamente una heroica. Buscar, aunque sea acercarse en el marcador, está a 3 ahora. Y a pesar de la diferencia, el festejo fue grande, porque se lo merecían y porque todavía pueden descontar más. ¡Olmedo! La mata contra la línea. A él le cometen la falta. ¿Irá Ramiro Maciel o la pedirá Santino? Me parece que va a Ruarte. Maciel se queda, Maciel se queda. Ahí va Santino Ruarte. Él va a acomodar. Dos en la barrera, pierna derecha. Arco que de espaldas al volar a los polacos. En su palo izquierdo, Agustín Martínez da indicaciones. Queda suelto en el fondo Ramiro Maciel, se abre y sale del área. El capitán Jesús Olmedo, levantan sobre el área, donde rechazaba de cabeza y como podía Santiago Ávila. El partido está 4 a 1. Es Anisacate, la tercera provincia integrante de este grupo. La tercera localidad, sí, o ciudad. Sí, sí, provincia. Le puso provincia, Prato. Le puso provincia. Señoras y señores, con ustedes está Borda. El árbitro retrotrae la acción. Hay tiro libre que corresponde en salida a Río Tercero, que va a vender cara la derrota. Qué linda la provincia de Anisacate para ir a comer un asadito. No sabía que se habían independizado. Se va Ramiro Maciel. Se va Ramiro Maciel. Así es, ingresa el número 6, Gonzalo Núñez. Te cuento que lo atendían al arquerito Mauricio Sosa. ¡Pelota a la área! Y le atrapó justamente Santiago Vargas quien atrapó la pelota de Río Tercero. Bueno, lo recibieron con un pelotazo al arquero. Guarda, era complicado. No se hace eso, che. ¿Cómo lo vas a recibir con un pelotazo? No era fácil, era una jugada complicada. Bueno, Santino, Ruarte. La roba el muñeco. La tiene Bianco. Entró bien Bianco. La ponen para el muñeco. Cierra sin embargo en el fondo. Y como puede el pibe Núñez. Tapó el arquero, ché. Tapó el arquero. Hay córner, eh. Determinante el arquero en la remontada o en el intento de remontada de Río Tercero. Sí, o una actitud diferente en el segundo tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Un equipo distinto. Tenemos que elegir figura. Quique, voy a arrancar con vos. Jesús Olmedo. Bueno. Tenemos casi 13 minutos. Vamos camino a los 13 minutos. Centro que viene. Jesús Olmedo. ¡Le pegó el palo, Prato! ¡Le pegó el palo, Olmedo! Y mirá, se viene la contra. ¡Qué rápido que corren! Santino. Santino Ruarte la termina tirando por un costado. ¡Josecito! Su figura. Y voy a coincidir con Quique. Jesús Olmedo también, que hizo tres goles. Muchas gracias. Lateral que hacía el Gonza. Santino que quiere sacar. Mete la pierna hábila. Ahí está Ivo. ¡Ay, ay, ay! Se fue cruzado ese balón. La salida en reposición de mano será para el equipo. Entrás a la sierra. Prato figura. Lo voy a poner en el podio a Maciel. Ya miro más y al menos. ¡Uh! Tapó bien el arquero. Ahí está. ¡Ah! El disparo sobre el área. Saca y como puede Román Vargas. Le queda la pelota al muñeco. Una infracción sin ataque. Por eso queda sentido. En aquel sector de la cancha estoy hablando del pibe Núñez. Hay tiro libre en salida que corresponde a Villa Dolores. Atención que le va a pegar. En la salida del fondo se ata los zapatos. Hace un poquito el aguante. Le va a pegar el número seis. Núñez. La levanta Gonzalo. El arquero Agustín Martínez que está muy activo. Sale jugando con garra derecha. Uno de los puntos altos del equipo de retarcero ha sido el arquero Martínez. No ha tenido fallas. Y no le han hecho goles. La figura es Jesús Olmedo. Por mayoría de votos. Jesús Olmedo. Goleador del campeonato con tres tantos. Centro que viene el área. ¡Uy! El muñeco y el cabezazo. Ha sido uno de los que entra al podio. Tomás bien. Claro. Sí, sí. Sí, también. Santino. Al medio. ¿Dónde está? Está borda. Saca a Núñez. Le va a quedar el muñeco y pega. Engancha bien, pero no puede. Después el Santi Ávila que se desparraba en el piso. El muñeco y el puntín. Le pega el nueve. Mirá vos. No le sale una. Tampoco le sale una. Se defiende contra su propia valla. Ay. Dura la falta. El árbitro dice siga. Siga, siga. Y se erige otro gol. Jesús Olmedo esta vez en la morfo. Te la comiste, Faki. La tenía que tirar antes, Jesús. Sí, sí, sí. Después abajo se desparramaba en el piso la marcación del pibe de Río Tercero. Por eso el lateral corresponde a Milo Dolores. Lo aguantó bien Bianco. Últimas imágenes del partido. Pelota que viene buscando la posición de Román. Quería Vargas y no podía. Jesús Olmedo estaba del otro lado. El que cierra y qué trabajo ha hecho también Santino Ruarte. Sí, sí. La rueda de auxilio del equipo del Cuchi. Este es Bianco. Saca a Román. Para Jesús Olmedo. El arquero. Otra vez el arquero. ¿Quién? Si no Agustín Martínez. Después la pelota le pega en la mano, dice. Fue con la mano, sí. ¿Y si lo ponen a Maciel? Ah, no. Está afuera. Eso. El tiempo está cumplido. Sin fisura la actuación de Martínez, el arquero que entró, que clausuró su valla, no le convirtieron, tuvo o le transmitió mucha seguridad a un equipo que levantó muchísimo en el segundo tiempo. Quería patear Santino Ruarte y dijo Jesús Olmedo, déjamela a mí, dale, no seas así, dale, anda, di que sí, anda, anda, sí, sí, sí. Y quedó para patear Jesús. Santino no está muy contento. Va Traversi, Traversi en el banco de Río Tercero mientras atienden a Martínez. Son cuatro en la barrera, atención, Olmedo, pegó en la barrera. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Debut con victoria, hack trick para Jesús Olmedo. Villa Dolores ganó 4 a 1. Acompañan a los chicos de Villa Dolores. Municipalidad de Villa Dolores apoya el deporte, alentando el futuro en paz. A Villa Dolores la hacemos entre todos. Gestión Gloria Pereira. Sendo, cooperativa limitada, ofrece sus servicios de energía, gas, internet, enfermería. Sendo, avanzamos juntos. Municipalidad de Los Cerrillos, tierra fértil con gente de trabajo. Está invadido por la pureza de los aires serranos y el aroma de las hierbas aromáticas. Los Cerrillos. Vivero Lourdes, parquizaciones, líder en espacios verdes. 15% de descuento en macetas. Poirredón 980 y Poirredón 1769. Y aquí estamos con la figura del partido, gran figura Jesús Olmedo de Villa Dolores. ¿Cómo te sentiste en el partido, Jesús? Bien. Bueno, los goles lo hicieron en el primer tiempo. ¿Por qué jugó tan bien, pensás, Villa Dolores? No sé, porque jugamos los toques y entrenamos mucho en la semana. En el segundo tiempo, Río Tercero mejoró las condiciones. ¿Pensás que tienen que mejorar algo a pesar del triunfo de ustedes? Sí. ¿Qué cosa? Los toques, no jugó, no gritarse. No tengo que hacerse. El año pasado también jugaste, Jesús. Hiciste muchos goles. ¿Pensás que el equipo está mejor que el año pasado? Sí. ¿Para qué están? Para jugar y para ganar. Muy bien, lo vamos a ver partido tras partido. Mira, por ser la figura, te vas a llevar como siempre la medalla. Gentileza de casa triunfo. Y aparte todos los regalitos de Beltrán, las embuesas de Beltrán, los regalitos de Family. Y ser la figura, ¿a quién se lo querés dedicar? A mi tío, a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. ¿Te vinieron a ver? Sí. Bueno, que te vengan a ver el próximo partido que trajeron suerte. Y nosotros volvemos con ustedes, muchachos. Bien, muchas gracias. Fútbol en continuado. Abrimos una nueva zona. La zona de Córdoba capital. Nos ubicamos geográficamente en la puerta. Que se abre para ir a jugar. ¡Ah! La cancha en la salle. Y el Castel Franco. Allí viene el tricolor. Un equipo en la salle, digo, que siempre está presente. Que lucha siempre por el título. Que siempre está en lo más alto. Y del otro lado, un debutante. El Castel Franco que viene enrojecido en su camiseta. Con vivos blancos y verdes. Pantalón y medias negras. Del otro lado, como siempre, el tricolor mezclado en el azul, en el celeste y en el blanco. Qué lindo las formaciones en la cancha y a conocerlos. Castel Franco tiene a Fabricio Martínez Delgado como delegado. Y Esteban Robert como técnico. Y estos seis titulares. Trece, Francisco Amborg. Dos, Salvador Ortiz. Seis, Gabriel Ricciardi. Cinco, Francisco Rossi. Once, Mateo Faraón. Diez, Máximo Odetti. Señoras y señores, aquí están. Estos son los que tienen como delegado a Andrés Costamaña, Pablo Sena. Director técnico Darío Socha, el querido amigo Socha. Que pone estos seis para el arranque. Uno, Santino Riveros. Dos, Santino Bosco. Catorce, Lorenzo Gattani. Cinco, Lucas Gradito. Ocho, Tobías Ainete. Trece, Franco Galván. Es un buen momento para tomarse un descanso. Un buen momento para disfrutar de una rafting bien helada. Tomá rafting. Es riquísima. Riquísima, riquísima, riquísima. Se va a poner en marcha el partido y para ellos también la ilusión. Se echa a correr el cronómetro. Ya están jugando en la Salle y en Castelfranco. Ya esté bien el disparo. Qué golazo. Gol. Seis segundos. Gol. Gol de la Salle. Tobías Ainete. No me dejo ni modo. Pero estaba escribiendo yo, notándolo. Qué bárbaro. Ainete, Ainete, Ainete. Tobías Ainete. Le infló la red al Castelfranco. Qué manera mala de recibirlo, de debutar. Señoras y señores, Tobías Ainete. La Salle gana 1 a 0. Pero seis segundos para el Tobi. No lo dejó ni pensar. No lo dejó ni darse cuenta dónde estaba parado el equipo de la Salle. Por delante se lo lleva de movida. Golazo de Ainete para poner en ventaja a su equipo. Abrazos en todo el banco de la Salle. Qué lo primerió. Qué recibimiento que tuvo el Castelfranco. Todos se abrazaron también en la tribuna. Eso no se hace. Tremendo, ¿no? Qué manera de arrancar. Bueno, vamos con el banco de suplentes que tiene Castelfranco. Por favor. Sí. Santiago Gandía. Pablo Zugar. Lautaro Mainardi. Agustín Guzmán. Bruno Giorgini. Valentín Sánchez. Francisco Ponza. Y Benicio Escribano. Bueno, me imagino que desde el banco intentarán que los pibes se tranquilicen. Que no entren en la desesperación. Gradito y el lateral. Uy, el cabezazo que fue impulsado por el pibe Ainete. El gol más rápido del campeonato habría que chequear bien los segundos. Sí, seis. 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 Seis segundos. Apenas recibió el gol el Castelfranco, el técnico Esteban Rojas le empezó a alentar al chico. Dijo, no hay problema, vamos para adelante. Como Dybala en aquella oportunidad, seis segundos. Claro, sí, señor. Sí, 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 como Pablito. Sí, una imagen es cierta. Me dice Ricardo Geise que es uno de los responsables del programa. Una imagen que dio vuelta al mundo porque no solamente los medios de Buenos Aires hicieron eco y de Córdoba, sino que viajó al mundo. Claro, sí, señor. Y te digo más, Pablito Dybala tuiteó nuestra noticia. ¿Sí? Sí, 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 sí. El hombre que hoy figura en la juventud. Muy bien. Y que lo dejó afuera el Barcelona hace un poco. Lo dejó afuera en el mismo Naucam. Su relato dio vuelta al mundo, ¿qué es? Muy bien, muy bien. Qué lindo que estuvo eso, ¿no? Por eso, viste, no sabía cómo hacer con lo de Ainete. Ya veo que después Ainete un grosso en el fútbol. Vamos con el banco de sustitutos de Lasalle después de esto porque se viene rápidamente corriendo Gradito, 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 centro de Gradito. ¡Uy, qué milagro en el área! La alcanzó a sacar con lo justo el pibe Mateo Faraón al córner, tiro de esquina para el Lasalle. Qué tranco el de Gradito, por derecha, haciendo un surco el 5 con una estirada para quedarse con una pelota de gol. Se va a venir el centro de Lucas, atención, número 5 en espalda y pantalón bien rasante abajo, sacan en el primer palo y como puede, creo que era Rossi, le queda la pelota ahora Santino, va a ir Bosco, cierra por aquel sector Mateo Faraón que está activo, la gana viene el once, quiere jugar más adelante para Máximo, este Sodetti cae al piso, ahora sí, suplentes del tricolor. Tomás Costamania, Joaquín Cerezo, Agustín Bocio, Manuel Rodríguez, Valentín Rojas, Federico Conci, Tomás Díaz-Coc, Matías Fada y Santino Origlia. El balón largo, va hasta la última línea, no puede evitar el córner, el pibe Gabriel Ricciardi, habrá tiro de esquina para el Lasalle. Santino Riveros jugó el hermano el año pasado, ¿no? Salvador. Sí, señor. Exactamente, Salvador Riveros. Sí, fue una grande figura que tuvo el campeonato. Ahora el hermano que es arquero. Arquero, claro. Le digo más, Salvador jugaba con la 10 en la espalda. Y fue elegido el mejor defensor del campeonato. Porque arrancaba desde atrás con todo el arco, con toda la cancha de frente. Sí, señor. Era mi pollo, Salvador, lo elegí como mejor jugador del año. Un animal, un crack. Está jugando ahora, me dijeron, no pudo venir a verlo a su hermano porque está jugando en Instituto contra Belgrano. Ah, mirá vos. Se había lesionado en el torneo, me acuerdo. Te acordás. Se perdió la final, se perdió la final. Se fractura en el brazo. Sí, sí, pobre Salvador. Ya estará bien, ¿no? Sí, sí. Ya le habrán sacado el yeso, supongo. Sí, sí. Está jugando. Está jugando, está jugando ahora contra Belgrano. Ah, está jugando, está jugando. Que juega de volante central en las divisiones inferiores de Instituto. Bueno. Lateral que ya hacía efectivo Salvador Ortiz, hablando de Salvador. Va a cubrir con el cuerpo. Y bien lo hace el pibe Lorenzo Gattani. Miren el chiquitito cómo metió el cuerpo, ¿eh? Gattani. Y en la serie hay tres santinos. Santino, se ve que estaba de moda en el año 2006 ese nombre. Le voy a mandar un beso grande a mi ahijado Santino. ¿Es 2006 también? No, ese 2009. Ah, bien. Se ve que seguía. Está el escuelito Belgrano con el Gino. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Así quiere. Y bueno, ahí están. ¿Qué tal son? Máximo Odetti. Bien, bien, bien. Van bien, van bien. Van bien, van bien. Si el Razzi sigue jugando acá en una de esas, dentro de tres años lo relato. Mire usted. ¿Sabe qué le...? Oh, lo que es serio. La lleva Gino Piazzi. Aunque no la toque, yo lo voy a relatar. Y Gino Piazzi está parado en el fondo. Claro, sí. Qué jugador Gino Piazzi. Francisco Rossi. ¿Quién será la figura? ¿A quién elegirás? ¡Máximo! ¡Ay, ay, ay! Francisco estaba de cara al empate. ¿Sabés quién zafó? Tobías Zainete. Él lo evitó. Pelota al córner. Se ha soltado el Castel. Se ha animado en un par de intervenciones. No se ha metido en el fondo. No lo asustó el resultado inicial. Le juega de igual a igual a un Lazalle que siempre es protagonista. Va Franco. Ahí está Galván. Acomoda el cuerpo. Acaricia otra vez para Gradito. Se abre el ángulo de disparo para el pibe Lucas. Cubren con el cuerpo. Gana el 2. Mete y lucha. Salvador Ortiz. La recupera, sin embargo, Santino Bosco. Y otra vez mete y gana Ortiz. Y la busca adelante a la posición de Mateo Faraón. Se echa a correr el 11. Le metió el cuerpo. Falta, falta. Falta, sí. Eso es. No fue hombro contra hombro. Lo agarró en el pecho, Máximo Detti. Mete el cuerpo ilícitamente para cometer la falta. Se anima, lo pelea el partido. El Castelfranco que se adelanta en el terreno. Hay un buen trabajo defensivo y también en la mitad de la cancha. Disparo que viene al arco. ¿Cuál es el tercer equipo en este grupo, muchachos? Ahí te digo. El tercer equipo es San Ramón Nonato. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que estoy viendo acá. Nuestra señora del Valle y Gabriel Tabarín juegan con el Rally. Tremendo. ¡Galván! ¡Bien el arquero! ¡Bien el arquero! Fue bien el número 13. Buena pisada de Franquito Galván. La pisó, se dio media vuelta y le dio un sablazo que lo encontró bien parado al arquero. Recién el 17 de junio viene el jugador Rally. Porque está en la última zona. ¡Engancha y quiere! No puede Máximo Odetti. Le cobraban peaje a la pasada. Recupera el balón Francisco Rossi. Quería jugar otra vez con Odetti. ¡Qué bien que se ha soltado el equipo de Castelfranco! ¡Bien, bien, bien! Señoras y señores, con ustedes, Rossi. ¿Tiene la bandera italiana en el pantalón al lado de la bandera argentina? Sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y atrás. Atrás tiene... Adelante tiene la argentina y atrás tiene la italiana. Pasa que es una escuela ítalo-argentina y es bilingüe bicultural. ¡Ah! ¡Saluto, Tutti! ¡Se viene con la pelota! ¡Gradito! ¡Avanti! ¡Avanti, Catelefranco! ¡Eh! ¡Galván, ¿qué quiere? ¡Calguien! ¡Saldrá jugando Francisco Ambor! ¡Tutti cuánto! ¡Gradito que quería! ¡Siga, dice el árbitro! Pegaba en Salvador Ortiz, pero fue casual, claro. El equipo de Xocha que venía con Ainete se le va a pulir de costado. La reposición de manos para el equipo rojo. Tenemos casi 10 minutos. Y esto tiene para decir Don Quique Ambrosino. Conforme con el rendimiento del equipo, el técnico de la Salle, mucha presencia a la ofensiva. Sigue un poco más de rapidez y más concreción a la hora del ataque. Lucas Gradito se viene con el número 5 en la espalda. Pecho inflado buscando a Ainete. ¡Viene Tobías, el autor del gol! ¡Tobías hacia el centro! ¡Ahí está! ¡Y en el rebote! La carambola termina en la mano de Francisco Ambor. ¡Bien el 13! Me da la sensación de que debe haber conformismo también por la actuación de Castelfranco, ¿no, José? Sí, está más tranquilo el técnico Esteban Robert. Mira con los brazos en jarra, pero tranquilo por ahora no da muchas indicaciones. Digo porque es una parada difícil, arrancó perdiendo de movida. Era el debut con todos los nervios que significaba y el partido que está haciendo es muy parejo. Es correcto. Sí, sí. Gradito, el lateral arriba, el balón que pica, Galván que quiere, Franco que engancha. ¡Ah, qué bien que la hizo! Bien, después recuperándose Gabriel Ricciardi para tirarla al córner. ¡Ay, tiro de esquina para el Lasalle! Yo como arrancó el partido, sinceramente digo, ¡uy, esto pinta para Bravo, para el Castelfranco! Y la verdad que se soltó, ¿no? Sí, sí, sí. Galván, Franco, sacaba Salvador Ortiz, le queda a Franco. Segunda pelota, ganó bien el equipo tricolor. Un disparo de Santino Bosco. Balón desviado. No solo se soltó, sino que se acomodó bien en el terreno. Uno podía suponer que se desarmaría, que se desesperaría, pero no. Un equipo tranquilo, se acomodó bien en el fondo, siguió defendiendo correctamente y con mucho acierto. Y se animó incluso a adelantarse en el terreno para complicar al rival. Siempre las pelotas paradas, ya sea con el pie o con la mano, lo hace Gradito. Esta vez derecho a la bolsa de Francisco Ambor. Ya saldrá jugando el Arquedito, se nubla la mañana, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Han cambiado los horarios de los aviones? ¿Viste que siempre pasaba algún avión? Ahora no pensé nada. ¡Tobías! ¡Pum, balas chapas! Balón desviado. Saldrá jugando desde el fondo el Castelfranco. Le mando un saludo muy grande a José Rivera, a Lalo, a Guillermo, a Gastón, a toda la banda de EILAT. EILAT, viajes y turismo. Ingresá en www.eilatviajes.tur.ar Hay viajes para las quinceañeras, los viajes estudiantiles para sexto grado. EILAT, viajes y turismo. Saldrá jugando Francisco Ambor. Este es Faraón. ¿Cómo fue el cambio? Fueron dos variantes de la salla presentadas por Celsius. Se fue Gattani, también se fue Galván. Ingresaron con la tres Tomás Costamania y con la quince Santino Auriglia. Fuerte el choque, ¿no? Del pibe número cinco que enganchó bien. Se sacó el rival de encima que venía a la carrera y terminaron chocando muy fuerte. Pero bueno, afortunadamente ya está bien. Sí, lo cortó justo. ¿Quién se fue? ¿Galván y quién? Ingatani. Bien. Atención que le va a pegar Francisco. Va Rossi, ¿eh? ¡Rossi! Travesaño. Las manos del arquero y el travesaño. Ahí está Odetti. Prueba Odetti. No podía entre las marcaciones. En el fondo de Tobías Ainete. Digo bien. Quería y no podía. Tampoco Tomás Costamania. Qué buen zapatazo de Rossi. Mirá la repe. Qué bien que le dio el pibe. Las manos. La punta de los dedos para alcanzar a tocar la pelota. Crece Rossi en el partido. Francisco que quería con Máximo Odetti. Lucha por aquel sector. Mateo Faraón en la tira por un costado. Lateral que corresponde el equipo tricolor. El partido por ahora, solo por ahora, 1 a 0. Va a haber más goles, Prato, ¿no? Sí, pero por ahora no se saca ventaja. No solo en el resultado, sino en el trámite del juego. Lucas, el cabezazo que fue de Santino Bosco. Perdóname. Sumamente parejo el partido. El trámite, digamos, el resultado le pertenece a la Salle por aquella intervención inicial en la que sacó ventaja y nada más. Y buenas pegadas desde mitad de cancha. Los tiros libres en este encuentro, en el anterior. Lo que pasa es que el arco, con respecto al año anterior, es un poquito más grande. Más alto. Es más alto. Invita a pegar. Sí, sí. 42 metros de largo por 21 de ancho. ¡Uy! ¿Así es lo que mide el arco? No, no, la cancha, Prato, la cancha. Ah, yo pensé que era en sus medidas. No, no, no. Este es Salvador Ortiz. Pumba, pumba, van a bollar el cartel del 12. La salida será para Santino Riveros. Estábamos hablando del arco y usted salió con 42 metros de ancho. No, no, que la cancha invita a patear. Ah, no, me asusté, me asusté. No, 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 no. No se asuste, Prato. Claro, imagínese quién podría atajar en un semejante arco. ¡Uy! Incón nomás. Yo tengo por acá, lo voy a buscar, en mis papeles, Prato, lo tengo, las medidas del arco. Tengo. Ah, miró, regresó mi hito. Señoras y señores, el general viene arriba. Cuando el árbitro del encuentro, señor Nicolás Rivero, de correcta actuación, dice que ha terminado este primer tiempo. Por ahora, 1 a 0 lo primereó en el arranque del partido Tobías Zainete y por eso gana el lazaje 1 a 0. ¡A la pausa! Ya volvemos por el 12.